¡Gracias! 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 Bueno... Fue regular, regular pero... ¿Dónde decimos ahora? ¿Dónde decimos ahora Chicago? Lo veo más ofensivo a Chicago Seguro, seguro si tuvo dos o tres opciones ¡Pena! 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 Bueno, le agradezco mucho, muy amable Bueno, dale, cuéntanos ¿Qué te pareció el primer tiempo? Dale, poni los ojos ¿Qué pareció el primer tiempo? ¡Sacale la lengua! ¿Qué pareció ganar Chicago? Bueno, el penal no fue... El 2 no fue goles No, no, yo lo vi en la repetición No, 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 no Sí, 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 viene la línea ¿En la línea? ¿En qué parte de la línea? No, 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 no No me mientas ¡Qué parte de la línea! No Ahora te voy a mostrar la repetición El señor pensó que era penal No, 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 no Mirá, mirá ¿Qué es? Pará, vení, vení, vení María, date vueltas Date vueltas Mirá Sentimiento Pará Sentimiento Bohemio Ahora te convenciste La cruz de David No, dejá Sí, pero te convenciste que fue o no fue el gol Para Sentimiento Bohemio me dicen El de Bohemio, sí Viste que todo amistaca, no digas que somos malos, eh Bueno, acá tenemos una hermosa señorita ¿Vos sos de ganar Chicago? ¡Gan! ¡Gan! No, por favor Decime, ¿qué te pareció el partido al primer tiempo? ¿Qué? ¡Tenés por los cuatro! ¡Gan! 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 ¿De Atlanta conocías algo vos? ¡La cancha! ¡Ahora no! Bueno, ¿y ahora qué esperas en segundo tiempo? ¡Ganar! Bueno, tu nombre nada más En Chicago, Marcela Marcela Bueno, muchas gracias, eh ¡Gan! ¡Gan! ¡Hablale! ¿Qué tal el chile así? ¿Escuchaste? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Simón Bueno, ¿qué le pareció el primer tiempo? ¡Horrible! 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 ¿El gol le pareció el gol? ¿El tiro este? ¿Sabes que sí? No, no, no Te lo mostró Te lo mostró Te lo muestro ¿Lo tenés? No, no Llega para afuera No, pero si no Sí, lo ve Bueno, ¿qué tal? ¿Qué esperas para el segundo tiempo? ¡Ganemos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Usted es paisano, ¿no? ¿Y quién por lo que más? ¿Y por qué no se va y se acrejo? No, no Yo vivo en Bovedo Barrio de Macho Nací en Matadero Jugado ¿Qué más querés? No, es un chiste No, no, no Le agradezco mucho Andando al sentimiento bueno Es muy amable No, no, no Una hinchada Una hinchada Una hinchada Dos hinchadas Tres hinchadas Tres hinchadas Mira, Chicago tiene tres hinchadas Un salón